¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va! Ahora sí que me da la furia de batalla esa que les meto, y mueren antes, muy bien, no tenéis ni una poción, ay, 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 vamos a ver, vale, parece que ya me está marcando arriba, la... el destino, el anillo amarillo, y vamos a ver, se supone que para matar a este tío, o luego que aparezca aquí, había que usar algo, apresa la guardiana, me cago en la virgen, los congres, y la tarjeta de cara para demasiados partes, pero ya me quedaba en la bola y vamos a ver, vale, 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 me cago en la iga, vale, 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 y que, vale, 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 Gracias. 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 ¡Que puta madre! Esta es flita. Guardiana de la polla. Venga. Vale. Uff, que susto me ha pegado Tengo que agotar la pochola Desangrate y muélete Muy bien Bien, 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 bien Espero que me deis una buena recompensa, eh Volvemos Por aquí Sí, por aquí Se pone y se quita Ahora ya podríamos recuperar Unos mongees que me los merezco Unos mongeos Hemos desactivado Estas trampas Y aquí tenemos ya A nuestro amigo, me imagino que será el Patillas Aquí estamos, Patillas ¿Separarnos? Hemos estado una vez juntos ¿Cómo me llamaba este querido? ¿Cómo hostias me llamabas? Patillas Me han dado un escudo Que ahora mismo voy a ver A ver De qué pelaje está hecho Y vamos a ir a visitar Por supuesto a nuestra amiga La Noma Pues es una puta mierda Pues es una puta mierda Bueno, a ver Bloquea 20 Bloquea 22 Capacidad de pericia Claro, es que todo esto es del gremio de ladrones Eficacia de bloqueo Eficacia de bloqueo Bloquea de distancia Eficacia de bloqueo Mágico 15 20 No lo puedo ni usar No lo puedo ni usar Hala Adiós Vamos a ver a nuestra amiga la Noma No No sin antes mirar donde tenemos que ir luego Que no lo veo por ningún lado Ahora lo miraremos Una cosa sí Me está midiendo a la cabeza Y es que Si Yo no soy un cazatrofeo Ni mucho menos Me la sudan Los considero como Un añadido más No me desvivo por ellos Pero si Ehh 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 Ese bug Que Es necesario Para que te salte Trofeo de acabar esa facción La gente La gente que lo Que lo juegue no se va a poder sacar El platino O sea que Espero y deseo que haya hecho algo mal No No lo sé la verdad Yo he seguido los pasos tal y como me decía la misión Así que Vale Aquí no hay nada Y vamos Aquí hay alguien que nos da la secundaria Vale Vale Hola Pues quítate los panties nena Ala que si Ala Que te ondule Mapa Donde nos envía Campamentos solar Y me imagino que Vamos a verlo ahora mismo Seguimos con la misión Perfecto Seguimos con la misión de facción, vamos a acercarnos al sitio más cercano hasta lo que va a ser este. Y ya que estamos aquí vamos a reparar las armas también. Sí, se puede reparar, no sé dónde me he metido. No sé si aquí hay civilización, o es una mazmorra. No, aquí no hay nadie. Todo algún kit de reparación. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Reliquia, reliquia. Esto no vale para nada. Diario de la Escribida de Piers, volumen. No entra el diario de Piersy. Basura. Y destruimos. Bueno, según decía el Patillas, nos queda una última cosa por hacer. Esperamos que el Patillas esté en sus cabales. Eso tendría que subir hasta ahí arriba. Eso es que es un tío ardiendo. Vamos hacia nuestro destino. Vamos hacia nuestro destino. Bueno, no está mal. Bueno, no está mal. Esto no está mal. Esto no está mal. Urgapollas Argelo del mal Una misión Ah, a ver, a ver, voy a dejar a los oficiales en trases mineros Has encontrado un extraño documento que parece oficial con el serio de interés mineros Podría contenerse de la época en que la compañía Pues vamos a leerlo Bien, es una misión Vamos a dejarla por el momento Y como he dicho en capítulos anteriores Vamos a dedicar Uno o dos capítulos a A hacer secundarias Porque estoy acumulando un porronazo de ellas Tampoco es plan Os petardito Ya está tocando la polla Bueno, esto parece una especie de minas Por aquí no vamos bien Vamos a ver dónde está Por aquí A ver Vamos a ver Yip Vale Aquí parece que hay alguien Ese de los mineros Esto ahora quizás para la secundaria saca vía Pero bueno, lo dejaremos para lo que he dicho anteriormente De hacer Tú no repararás las armas Porque se me puede abrir El hojaldre Fuera 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 Y aquí no voy a tocar nada Nada Yo lo quería a comprarte No habrá nadie No habrá nadie por aquí Por casualidad Que me pueda echar un cable ¿No? ¿Esto qué es? Quiero reparar mi armadura ¿Hay alguien aquí? Bueno Enemigos No vamos Será una misión Que haremos Más adelante Vamos a ceñirnos a la defacción Que tenemos bastante avanzada Aquí arriba Aquí arriba ¿Qué hay? ¿Qué es? ¿Parece un poco este hombre Al del corazón A Jesús Malignas ¿No? Te ayudaré Jesús Malignas No lo dudes Siempre y cuando Me cuentes los secretos De la Pantoja De la Pantoja No te voy a robar Malignas Pero es que necesito a alguien Que me repare la armadura Y las armas Y tú no eres mi hombre Vamos a viajar Vamos a viajar en un momento Hasta aquí Hasta donde siempre Hasta donde siempre Siempre le digo esto Porque es donde Hay de todo El primer pueblo Que empiezas el juego Creo que es este Y tienes absolutamente Y tienes absolutamente de todo Nuestra amiga La Noma Que nos No nos fallan las pociones Y aquí para reparar Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Todo Adiós Adiós Y gracias Y ahora estamos aquí Para evitarnos Volver luego Aunque estamos bastante bien De pociones Vamos a restaurarnos Aprovisionarnos Y a eso que está muy agradecida Querida amiga ¿Cómo? Ahora Cuando reponga Vuelvo Y volvemos Al desierto Ha hecho el respawn Aquí los enemigos A ver A ver Vete con tu puta madre Por ahí Tendría que vacilarles Por una vez Por una vez yo Ya que siempre Suelen venir En bandas De varios Bueno Hemos encontrado Un Nuevo poblado Muy bien Con forja Perfecto Nuestro amigo Todo está por este lado Me parece que es el Patillas Que está buscándonos Ah no Es una mujer calva Muy bien Una rubia Contemple poco Contemple poco Contemple poco No ¿Tú te es un buen Es un buen Es un buen Sonido Muy bien Y... A ver que nos depara. Aumenta temporalmente tu habilidades y giro. No me interesa. Reduce todo el daño de ciro. Ostia, esto sí. A la rueda. Esto está vacío. Aquí. Furia acuchilladora. Por el momento no. Reduce el daño recibido en un 25%. Aquí. ¿Esto qué es? Bueno. Arjean estaba buscando a ti. Así que la luz ha llegado a la luz de la luz. Me he visto lo que pasó con Fasmur. Es una tragedia. Me alegra de que lo salió. Me recuerda de una parada de la luz. Un eagle, orgulloso y fuerte, dijo que nadie podía volar más que la luz. Y que la luz se ve todo. Ha. El eagle tomó la luz con sus grandes manos para bloquear la luz de la luz. No podía bloquear toda la luz, pero siempre hizo la luz en la luz. Sí, estamos más allá de ese punto, ¿verdad? Y, teniendo la luz de todo el camino, hablabas conmigo y eso terminará. Yo tendré tu obediencia, de lo que se dice de Grimm en Wigan. Ahora. Tienes ganar de trabajo. ¿Deberíamos empezar? Muy bien. Tu asignamiento es de cobrar la luz de la maestra. Es una doping en cualquier lugar. He visto la luz en una pequeña caja de la lluvia. En la persona de un Loren Kriet. La encontrá en los laboratorios de Odessa. No lo dudes. Estatua de latón. O de cobre. Estaba en un Loren, pero no es tan claro. Estaba rápido. Hay una... muy bien. Vamos a ir bordeando. A ver. Hay un cofre. Seguro que hay algún cabrón. Ese sonido indica que estás cerca de un objeto oculto. A ver. Me ha vibrado el mando. ¿Sería ese? Sí. Me imagino que sí. Cuando tus amigos cruzan el puente, estás muerta, zorra. Yipa. 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 Hostia, que sitio más guapo. Yodas con Bigote. Y pergaminos. Joder, parece mentira que en un desierto hay un sitio tan chulo. esas texturas se tarda un poquito en cargar muy parecido al bueno, no muy parecido, vamos años luz del rage perfecto vamos a ver pues si, bonito sitio eso no es asunto mía, mía es importante que nuestras tallias sean correctas ahora, ¿qué te traes a Edessa? 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 ¿qué traes a Edessa? ¿qué traes a Edessa? ¿qué te 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 traes a Edessa? objetos, pero bueno, me da igual cetro, cetro este fuera, este fuera fuera y espero que haya, vamos a descansar espero que haya forja para en un momento determinado cuando me apetezca poder crear y destrozar a mi antojo bueno, nos vamos adios milú bueno, llevamos cuarenta y pocos minutos vamos a alargarlo, quiero antes de terminar quiero enterarme un poquito hasta que le pase esta borracha si va con tu dolor de estomago como decía como decía quiero dejar vamos, que tengo mas ganas de jugar coño dicho directamente quiero ver de que va a ser para esta misión no 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 luego bajas A ver, ¿dónde está? A ver, ¿por dónde tengo que ir? ¡Cojones! Aquí ¿Qué es esto? ¡Niña! ¡Una vieja! ¡Apagadad! 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 ¿Qué? ¿Qué? Esto está lleno de gente Me han pillado Bueno, 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 bueno Si te voy a pagar 34.000 hostias Te voy a dar ahora mismo Hostia que duro es Uuuuuh Uuuuuh Solo debería haber ido a la cárcel Bueno Encimo por aquí voy mal Oye, oye, oye Oye Nuestras pequeñas espadas No me hacen nada Ojo, es que Te atacan hasta los Los comerciantes Me da la ligera impresión Que en un Una larga temporada No voy a poder volver por aquí Voy a intentar Entregar la misión Pero es que está todo el mundo Moscado conmigo Uff Y vuelve A ver Igual me han pillado por Por salir por patas Puede ser A ver A ver A ver Estos gnomos son duros Cual piedra pómez No, perdonadme Hombre Puede ponerse así A potas Bueno, debo anunciar Son las Cuatro Menos Veinte De la madrugada Y aquí sigo dándole Al tema Con un par de cubatillas En el cuerpo Tres O cuatro Vamos a jugar esto Vamos a entregar Esta misión Cincuenta minutos Llevamos Cincuenta y Algo de Minutos de grabación Y cada vez me pica Y me pica más el juego La verdad Aperi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!